Muy buenas chavales, bienvenidos a Doctor Computer Madrid, vuestro canal de tecnología y entretenimiento. Hoy os traigo un vídeo fresco como cada semana en el que vamos a realizar una reparación de un Kazan 450. La verdad es que es una marca un poquito rara de ver, yo no he encontrado, es el primero que me encuentro. Y la avería o la falla que tiene este teléfono es que el botón Home y el de propiedad azul de retroceso no funcionan. Entonces, bueno, el vídeo la verdad es que lo he editado muchísimo porque la idea del vídeo era diagnosticar la avería, buscarla abriendo el teléfono a ver si de un golpe se habría desconectado el cable flash o lo que fuera del teléfono, pero como se me iba mucho de tiempo el tema de montar el teléfono, quitarlo todo, limpiar los conectores con alcohol, volver a montarlo, se me disparaba mucho el tiempo, para luego después no funcionó la reparación, no hacía nada. Con lo cual el golpe estaba en lo que es el Touch y aunque limpie los conectores no se trata de que se haya desoldado un problema, se haya salido el conector o lo que sea, con lo cual la reparación de ese teléfono consistiría en la sustitución completa del Touch. Claro, mi sorpresa ha sido que al buscar ese teléfono por las redes, por las redes, tanto Aliexpress, por eBay, que son los principales distribuidores donde compro yo las pantallas o material de telefonía, me he encontrado que de ese teléfono no he encontrado absolutamente nada del Touch por ningún distribuidor, con lo cual me he buscado en un pozo y sigo buscando por Google, googleando un poquito por páginas y no lo he encontrado en ninguna tienda que me pudiera vender, es lo que tiene que ser particular, el Touch de este teléfono. Y como no quería tirar el teléfono a la basura, he ideado una opción que al cliente o a la persona que es propietaria de ese teléfono le ha valido, que consiste en descargarnos una aplicación que hay en el Play Store, en el cual te colocan la pantalla en el display, los tres botones, en lugar de tenerlos, se funcionan los tres botones, te crean unos tres botones en la pantalla para poder utilizar el teléfono de la misma manera como si estuviera el Touch funcionando. Es la opción que mejor se me ha ocurrido, porque viendo que no la imposibilidad de encontrar recambios para ese teléfono por la marca que es, pues le podemos dar salida o una solución de esta índole haciendo esto. Así que he recortado muchísimo el vídeo, he dejado solo lo que es la descarga para que veáis cómo funciona, voy a dejar el vídeo en cómo estaba el teléfono antes de instalar la aplicación y luego la aplicación en sí para que lo veáis. Así que todo el tema ese del desmontaje me lo voy a saltar. Bueno, y para terminar, informad de una cosilla que ha pasado en el canal. Dentro de poco, si no se ha olvidado que viene al próximo, haceré una review sobre un dispositivo que nos ha cedido August, que el modelo es el SE50B, así que nos ha ofrecido para el canal August este dispositivo, el cual realizaremos un unboxing y una review para que veáis cómo funciona este altavoz de Bluetooth que tiene radio. se puede conectar tanto el smartphone con la tablet, portátil, etc. Así que estaros pendientes del canal, porque uno de los requisitos será suscribirse al canal. Así que estaros pendientes del canal, porque dentro de poco realizaremos esta review y el sorteo del mismo. ¿De acuerdo? Entonces ya no me lío más. Pasamos con el vídeo. Venga, nos vemos chicos. Un abrazo. Adiós. En esta ocasión vamos a reparar un Kazan 450. Bueno, reparar lo que se dice reparar, vamos a echarles un vistazo, porque el teléfono cuando lo encendemos, ha recibido un golpe o lo que sea, y ha dejado de funcionar lo que es el botón Home y el botón de retroceso. Entonces, nosotros accedemos el teléfono, funciona el táctil, funciona perfectamente, totalmente funciona todo bien, pero a la hora de intentar utilizar el botón de retroceso o el Home no funciona. Bueno, o sea, abrimos las aplicaciones y si le damos para atrás no funciona ni el Home ni este botón. Entonces lo que vamos a proceder, claro, así de esta manera, es una putada porque no podemos... Se queda el teléfono inutilizado. Bueno, iniciamos el teléfono. Como sabemos que no funciona el botón Home ni el de retroceso, tenemos cuidado de donde vamos a dar. Damos a abrir y le damos al pre-store. Hablamos pre-store. Y donde buscar aplicación ponemos botón de retroceder y menú. Aquí encontramos una aplicación que se llama Back Button, que pone no rot, que no hace falta 6 rot para poder instalarlo. Y le damos a instalar. Aceptamos. Decimos que no. Y le damos a abrir la aplicación. Se abrirá esta aplicación. Le decimos que le damos. Y en esta parte decimos que activar el Back Button. Vamos a activar. Decimos que sí. Y si os fijáis en la parte de la derecha, se nos abriría un pequeño desplegable. ¿Lo veis? Que sería lo que es las funciones del botón. Entonces, si damos al botón de la derecha de la casita, sería el botón Home. Si le haríamos al de la flecha, sería el retroceso. Y esto sería el de aplicaciones. Entonces, bueno. Ya tendríamos nuestra botonera instalada en el equipo. O sea, podemos abrir, navegar lo que fuera y tal. Y dar otra vez atrás. Como si fuera el botón Home. Pues de una manera muy sencilla. Hemos instalado en nuestro dispositivo. Esta barra. Que nos sirve para volver otra vez a funcionar. El teléfono sea otra vez operativo. Y tengamos botón Home. Botón de retroceso. O botón de propiedades. Cosa que antes no teníamos. Y no había manera de poder hacerlo. Entonces, ahora. Con esta pequeña aplicación. Que también, si queremos, la podemos configurar. Dando. Aquí tenemos la aplicación. Le damos. Y podemos configurar diferentes parámetros. Transparencia. Si lo queremos horizontal. Si lo queremos vertical. Si lo queremos mover para otro lado. Únicamente tenemos que dejarlo pulsado. Y llevarlo. Así que nada. Espero que os haya servido de ayuda a este videotutorial. Vamos a dar Home. ¿Lo veis? Espero que os haya servido de ayuda a este videotutorial. Espero que os haya gustado. Os haya servido de ayuda a este tipo de videos. Ya que no tenía solución este teléfono. Y de esta manera hemos podido dar solución al teléfono para darle salida. Entonces nada. Nos vemos en el siguiente video chicos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.